Bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Luis Aragón y voy a tener el gusto de moderar esta actividad que tenemos programada para el día de hoy, que es una actividad programada de parte de decanatura. Agradecemos la presencia del doctor Francisco Comas, señor ministro del Ministerio de Salud, la presencia del doctor Federico Alfaro, decano de la facultad, claustro de catedráticos y alumnos que nos acompañan y tal vez comentarles de que esta es la actividad de apertura de una serie de conferencias que se tienen preparadas de parte de la Facultad de Medicina para profundizar en el entendimiento de, cuando hablamos de sistema de salud, a qué nos referimos y cuál es el estado actual de sistemas de salud de Guatemala y otros sistemas de salud de la región que nos sirven de referencia. Para aperturar estas actividades y dar las palabras de bienvenida, quiero solicitar al doctor Federico Alfaro, decano de la facultad, que nos dirija unas palabras. Gracias. Agradecerles su concurrencia y decirles que han tomado ustedes la decisión más adecuada asistiendo a conocer un poco de lo que es el sistema de salud de Guatemala, que ustedes ya lo están comenzando a experimentar en los hospitales. Les agradezco enormemente al doctor Francisco Coman, que en este realmente evento, que es importantísimo y le decía a él cuando lo vi entrar, que es desusual que un ministro sea tan abierto y que venga a compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia a la cabeza de este ministerio, que es muy complejo y muy difícil. Parte de esta motivación es que a veces nos graduamos de médicos, ¿verdad? Y no conocemos el sistema de salud. Entonces, esta serie de pláticas llevan el objeto de que ustedes conozcan el sistema de salud de Guatemala y que todos esos ideales que pusieron cuando son entrevistados para ingresar, los puedan plasmar para ayudar a mejorar el sistema de salud de Guatemala. Es importante que ustedes hayan decidido venir el día de hoy. Y para los que no vinieron, esta plática va a subir a la página web de la facultad, pero es muy importante que todos conozcamos en dónde trabajamos y qué debemos mejorar y que seamos muy cautos al dar opiniones no bien formadas, no bien educadas del sistema de salud. Gracias, doctor Coman. Como preámbulo a la participación de nuestro invitado especial, tal vez solo quisiera tomar un par de minutos para reflexionar por qué la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Marroquín considera que es necesario hacer un diagnóstico del sistema de salud. De dónde deriva este interés y por qué queremos hacer esta serie de conferencias. Y de alguna forma entendemos que la salud es una extensión de la libertad de acción de todos los individuos. Entendemos también que las personas tienen el derecho a practicar hábitos saludables y también la libertad de rehusar practicar de esos hábitos. Y que esas decisiones que van tomando en libertad, pues van dándole forma a lo que es su salud. De hecho, aceptamos también de que las personas tienen la libertad para aceptar o no aceptar ciertos tratamientos o buscar otras alternativas. De tal forma que reconocemos que la salud está intrínsecamente ligada a las decisiones que las personas toman. Es muy esperable la reacción de una persona que se comporte distinto frente al riesgo teórico, hipotético futuro de una enfermedad a cuando le toca confrontar un peligro real en contra de su vida. Y en este escenario de presentar un peligro vital, consideramos natural que las personas no escatimen ningún recurso para preservar su vida. Especialmente si estos recursos no son necesariamente de la persona que está padeciendo la enfermedad. Y es en este espacio donde existe esa oportunidad de utilizar recursos de los contribuyentes para solventar los costos que implica la atención médica. Donde se da lugar a estos llamados modelos de bienestar, de los cuales esta conferencia es uno de los primeros que nos ayuda a entender y la conferencia de la próxima semana va a abordar directamente el tema de modelos de bienestar y cómo esos modelos de bienestar le han dado forma a lo que hoy en día le llamamos sistemas de salud. Las propuestas que intentan cubrir a toda la población enfrentan un reto importante de desequilibrio entre oferta y demanda. Y quiero utilizar esta gráfica que la OMS publicó en el 2010 respecto a los sistemas que actualmente recopilan fondos o recaudan fondos, de alguna forma se llaman sistemas contributivos, ya sea a manera de cuotas o a manera de impuestos. Y quiero que vean en la gráfica cómo de la cajita azul, que son esos fondos recolectados, hay un excedente que es la población que efectivamente es cubierta y la población que no puede ser cubierta por la insuficiencia de los fondos. De la misma forma, el fenómeno de subcobertura no solo se expresa en número de pacientes tratados, sino que también se puede expresar en los servicios ofrecidos, en el riesgo, digamos, de la subprestación de servicios en calidad, la disponibilidad de médicos, en calidad y en cantidad, o la disponibilidad de especialistas. Y obviamente un reto que enfrentan todos los sistemas de salud del mundo, que es los costos en ascenso de los servicios sanitarios. Respecto a esto, podemos ver en todos lados publicaciones desde hace fácilmente unos 20 años, respecto a los costos en ascenso de los sistemas de salud, publicaciones de cualquier cantidad de entidades académicas y no académicas, analizando sobre si los problemas del sistema de salud están causados por los hospitales, sobre cómo hay problemas comunes en toda Latinoamérica, a pesar de que todos los sistemas de salud son ligeramente diferentes, unos más diferentes que otros. de la Universidad de Harvard se preguntan si el sistema de salud norteamericano está o no está en bancarrota, funcionando, pero en bancarrota. Papers que tratan de analizar si realmente una cobertura universal es deseable o no lo es, a la luz de la evidencia actual. ¿Y qué rol juega el sector privado, digamos, en esta cobertura de lo que miramos en esta gráfica, hasta dónde alcanzan los fondos contributivos y ese excedente que queda, qué rol puede tener un sector privado en esa cobertura? De tal forma que de esta manera, con la intención de hacer un preámbulo, quiero aperturar la conferencia del día de hoy sobre cuál es el estatus quo del sistema de salud guatemalteco, para cuál tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Francisco Coma, ministro de salud que nos acompaña. Él, además de ser médico y cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos, pues también tiene estudios de posgrado y máster en administración de hospitales e instituciones de salud y una vasta experiencia en dirección ejecutiva y gerencia de entidades no gubernamentales, sanitarias, de hospitales privados, de empresas aseguradoras y en el viceministerio de hospitales y en la comisión de calidad del ministerio de salud. De tal forma que para nosotros es realmente un honor contar con usted y con la oportunidad de poder discutir con usted este tema tan importante. Así que, por favor, sea bienvenido. Es un verdadero honor poder estar hoy aquí y dirigirme a ustedes. Por supuesto, doctor Alfaro, tantos años de conocernos. Mi admiración y respeto por su labor profesional, por la calidad de ser humano y por este emprendimiento y esfuerzo que hacen formando a las nuevas generaciones de médicos. Agradezco a la Universidad Francisco Marroquín haberme tomado en cuenta para dirigirme hoy a ustedes y tal vez darles unas pinceladas de lo que es el Sistema Nacional de Salud de Guatemala. Hacer una llamada muy rápida a una reflexión. No hay un solo país en el mundo que sea capaz de sostener un Sistema Nacional de Salud. Es imposible. Los recursos nunca, nunca van a ser suficientes para dar gratuidad plena al nivel de calidad y exigencia que nuestros tiempos exigen. las características de población de cada país van modelando un poco lo que pasa en cada Sistema Nacional de Salud. Guatemala, desgraciadamente, es un país que ha tenido unas brechas enormes en acceso a la riqueza. Tenemos altos niveles de pobreza. Tenemos un gran grupo de población que vive prácticamente en una economía de sobrevivencia y, por otro lado, tenemos una economía informal verdaderamente grande. Y, por lo tanto, hablar del Sistema de Salud de Guatemala requiere tal vez unas pinceladas históricas. Y lo primero que quiero decir es qué bueno que una universidad se preocupe por mostrarle a sus alumnos hacia dónde van, a qué sistema se van a integrar. Porque este no es un sistema sencillo, es un sistema lleno de carencias, es un sistema muy complejo de transformar, porque específicamente ha sido un sistema que, a mi criterio, ya habiendo estado tres o tres años en la estructura de salud pública, te das cuenta que es sumamente difícil encontrar la varita mágica, porque para arreglarlo o para mejorarlo se necesita realmente hacer milagros. Tenemos un Producto Interno Bruto dedicado a la cobertura de la salud de nuestra población sumamente bajo, muy por debajo de lo ideal. Pero creo que tal vez es importante hacer esta reflexión. El Ministerio fue fundado básicamente en el año 1945 con el objeto de formular políticas generales en salud, hacer cumplir un régimen jurídico que tenía un enfoque tanto hacia la salud preventiva y curativa, que tenía un enfoque también de promover protección, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país, la regulación y preservación del medio ambiente, orientar y coordinar aspectos relacionados con cooperación en salud, velar por el cumplimiento de tratados y convenios internacionales en materia de emergencias por epidemias y desastres naturales y buscar regir en forma descentralizada un sistema de formación y capacitación con un enfoque en formulación que permitiera capacitar y fortalecer a los recursos humanos del sector en salud. El Ministerio fue evolucionando básicamente por inercia y debemos de reconocer dos o tres aspectos importantes. Se critica mucho a los gobiernos por la falta de iniciativas de acción para hacer evolucionar un sistema nacional de salud y yo creo que lo que tenemos que criticar es nuestra estructura política. Siempre lo digo y creo que hay dos o tres ministerios que no deberían estar sujetos a lo político. Y uno de ellos debería ser el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para permitir que este sistema evolucione y se transforme. Desgraciadamente, cada cuatro años vienen nuevas autoridades a dirigir un ministerio que pueden traer las mejores intenciones pero que demeritan o simplemente echan por tierra el trabajo realizado por autoridades anteriores. Y mientras esto siga pasando, nuestro sistema nacional de salud no va a cambiar. En el año 1999 se creó un reglamento orgánico interno que facilitó la desconcentración de las actividades propias de la institución buscando ir a la posibilidad de otorgar ese derecho o acceso a la salud y a la salud universal considerando que así lo establece nuestra constitución política, una cobertura universal. El concepto era establecer un sistema de redes integradas de atención desde el primero hasta el tercer nivel de atención y buscar cómo se lograban fortalecer las estructuras de salud en todo su ordenamiento desde la infraestructura, desde la formación de recursos humanos y buscar ser más efectivos en la cobertura de las necesidades y demandas en salud. Es importante señalar cómo hoy nuestro sistema de salud y de aquí extraigo a otros sectores, pero lo mencionaré. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene prácticamente bajo su tutela al 70% de la población de nuestro país. El Seguro Social tiene al 18% de la población y el resto pues es cubierto por sector privado o por otras entidades de orden religiosas, organizaciones no gubernamentales, la estructura de sanidad militar. Pero lo verdaderamente importante son estas dos organizaciones, digamoslo así. ¿Qué ha pasado con nuestra población y cómo las variantes en el crecimiento poblacional y en la estructura de la población hacen que el enfoque de las distintas entidades vayan cambiando? Por ejemplo, en 1985 teníamos una pirámide poblacional que nos indicaba una alta concentración de población joven con una alta proporción de niños y específicamente entonces las necesidades en ese momento debían estar enfocadas hacia una salud materno-infantil y un fortalecimiento de todo el sistema de atención primaria. Ya en el 2018 vemos un cambio importante y miren en qué pocos años. Y vemos que se estrecha la base de la pirámide y tenemos un aumento de proporción significativa de jóvenes que generan demandas de empleo, que generan acceso o demanda acceso a educación superior y que finalmente se convierten en un bono demográfico. Y esto hace que el concepto de la atención que se debe brindar cambie. ¿Por qué? Porque es población joven y empezamos a ver un cambio en la dinámica de la epidemiología que se atiende en el país. Y por lo tanto hay que adaptar el sistema para atender esa demanda epidemiológica que cambió en muy pocos años. ¿Y qué se espera hacia el futuro? Es interesante. Una población envejecida con demandas importantes en seguridad social, con demandas importantes para un sistema de salud que debería de prepararse para la atención de esa población envejecida, para la atención de enfermedades crónicas y enfermedades catastróficas. ¿Qué sucede? Sucede que si vieron en una de las iluminas anteriores hablé del reglamento orgánico interno del ministerio. Ese reglamento orgánico interno en el año 1999 no se había actualizado hasta la fecha. Es decir, teníamos un Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social que estaba trabajando bajo una dinámica del año 1999. Dentro del equipo y del trabajo que me propuse como ministro, siendo un fiel creyente de que la organización y la cultura y la educación es lo que transforma las instituciones, hicimos un proceso de modernización y hoy precisamente se publicó el nuevo reglamento orgánico interno del ministerio, lo cual permitirá generar una estructura organizacional que se adapta a las necesidades actuales de lo que estamos enfrentando como sistema. Uno nunca se imagina lo complejo que es un Sistema Nacional de Salud cuando pareciera ser tan simple en una sola filmina porque se habla de un primer nivel, de un segundo nivel y un tercer nivel de atención. ¿Verdad? El primer nivel es el más cercano a la población, es el de primer contacto, son los servicios locales tales como puestos de salud y centros de salud. En el segundo nivel se encuentran centros de salud con más servicios y especialidades. No sé si conocen el concepto de centro de atención permanente que ya son centros de salud que funcionan las 24 horas del día, los 365 días. Luego tenemos dentro de esta estructura los centros de atención materno-infantil en donde ya se desconcentran los partos que llegaban a los hospitales al tercer nivel y se están atendiendo partos y cesáreas. en el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención que está conformado básicamente por hospitales departamentales, regionales y de referencia nacional y algunos de especialidades. Tristemente, nuestra principal sorpresa es que nos encontramos un sistema de salud en donde el primero y segundo nivel de atención fueron totalmente abandonados. yo puedo decirles que lo que es la principal barrera para frenar los grandes problemas de salud de este país se quedó abandonado durante los últimos 40, 50 años. No se le dedicó el más mínimo concepto de atención ni financiera ni de fortalecimiento en políticas ni de una estructura que realmente le diera acceso a la población a una atención de calidad. también hay que reconocer que Guatemala es un país muy complejo. Guatemala es un país que tiene una diversidad cultural, una diversidad lingüística y unas condiciones extremas de pobreza con una dispersión poblacional geográficamente enorme. Tenemos pequeñas comunidades distribuidas en todo el país y llegar con servicios de salud a toda esta población es muy difícil. Y además derivado del abandono, derivado de la falta de acceso a la educación, derivado de las injusticias sociales podríamos decir, vemos una población que es totalmente resistente a aquellas intenciones reales de acercarse y ayudar. Y por lo tanto los esfuerzos se triplican. Creo que la principal brecha que tenemos que cerrar en este país fuera de las partes que tienen que ver con la economía es la educación. Mientras sigamos teniendo un pueblo con unos niveles de educación como los que tiene Guatemala, nuestro grado de avance y acceso no tendrá la penetración ni el entendimiento de la población para que podamos conseguir cambios sustantivos en la calidad de vida de nuestras personas. Y luego hay un fenómeno curioso que estamos viendo y que se empieza a ver desde el año 2012. Se ha considerado que Guatemala es un país rural. Pero miren qué es lo que está pasando. Estamos teniendo un crecimiento enorme a nivel de la población urbana y un decrecimiento a nivel de población rural. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no encuentran condiciones para poder desarrollar un trabajo o acceder a beneficios económicos que les permitan subsistir. Y estamos teniendo un fenómeno importante de migración a zonas urbanas en condiciones poco deseables. Y esto además genera el otro fenómeno que es el alejamiento de los servicios hacia la comunidad rural porque hay que destinar más recursos para atender este crecimiento a nivel urbano. Tenemos lógicamente una característica particular pueden ver en este cuadro cuáles son las principales causas de muerte en nuestro país y luego cuáles son las causas de muertes prematuras y vemos que seguimos teniendo problemas relacionados con enfermedades pulmonares, tenemos enfermedades cardiovasculares pero tenemos fenómenos muy, muy importantes como son los aspectos relacionados con la violencia. Desgraciadamente y a pesar de que se han manejado una disminución y hay un énfasis importante en mejorar la seguridad seguimos teniendo unos altos índices de violencia que generan una gran cantidad de muertes prematuras pero los grandes problemas de este país siguen siendo los mismos que nos afectaban hace 50 años. Muerte materna muerte infantil desnutrición tanto aguda como crónica y tristemente son problemas que creo no se han abordado desde una perspectiva integral desde una perspectiva Y yo en este momento no pues quienes me conocen saben que yo no soy político y no soy un hombre que esté en el ministerio por participación política estoy en el ministerio por una coyuntura que tuvo que ver con la pandemia. Creo que en estos dos últimos años se están haciendo esfuerzos para trabajar de manera integral y abordar muchos de estos problemas a nivel multi-institucional. ¿A qué me refiero? Nuestro país sigue teniendo hambre estacional por ejemplo. ¿Qué significa el hambre estacional? Grandes regiones del país por condiciones climáticas dejan de producir los alimentos que una familia necesita para vivir. Si a esto le sumamos el cambio climático que estamos viviendo y donde estamos siendo pues prácticamente sujetos a tormentas no controlables etcétera le añaden el factor de cosechas destruidas por fenómenos naturales muy poca gente se atreve a abordar uno de los problemas reales de este país que es el nivel de explosión demográfica que tenemos. Yo creo que seguimos teniendo la tragedia de mujeres campesinas que tienen en muy pocos años un promedio de seis hijos. Tenemos la intención desde el ministerio y se está trabajando desde el gobierno central en una dinámica de abordaje para el combate a la desnutrición aguda y crónica que está siendo a mi criterio efectiva y que esperemos tenga resultados. Pero este sistema desde la perspectiva de la atención de las enfermedades complejas tampoco tiene la capacidad para abordarlas ante el crecimiento y la demanda de servicios por ese crecimiento poblacional y el desplazamiento de la población a los sectores urbanos. Por eso es que vemos los hospitales colapsados. Tristemente tenemos hospitales que igual se quedaron en los años 50 que igual no evolucionaron. Tenemos un sistema de salud tristemente muy enfocado a una parte curativa pero muy mal hecha. Y yo estoy seguro y veo aquí a profesores que han trabajado durante muchísimos años en hospitales nacionales y conocen de lo que estamos hablando. Ha sido un esfuerzo también dotar a las instituciones de salud de más recursos pero como les decía al principio no hay recurso que alcance. Es imposible. Es imposible cuando el 70% de la población de este país depende del sistema nacional de salud y tenemos dedicado menos del 3% del PIB a la atención de los problemas de la salud. Y aquí lo vemos. Tristemente infecciones respiratorias como primera causa en la mortalidad general y en la mortalidad prematura. Enfermedades cardiovasculares endócrinas y renares que están subiendo en frecuencia y que están también subiendo en la mortalidad general y prematura. Y luego el gravísimo problema que les mencionaba de la violencia. Violencia y accidentes de tránsito. Es espantoso. Nosotros hemos visto que las emergencias entre el día jueves y domingo se saturan de pacientes politraumatizados provenientes de accidentes de motocicleta y gravemente enfermos. Estos muchachos que en general son jóvenes se consumen más del 60% de un presupuesto de un hospital como el San Juan de Dios o como el Hospital Luz. y por lo tanto la disponibilidad presupuestaria para atender otras patologías se limita de forma significativa y no hemos hecho nada para hacer una campaña de prevención de accidentes vial. No hemos hecho nada para prevenir. El esfuerzo de prevención debiera ser algo permanente en el tiempo una política institucional pero es lo que les decía también y es que desgraciadamente el ministerio debería ser una entidad eminentemente técnica y la intervención de los políticos debería ser básicamente en la que esté destinada para asignar los recursos pero el ministerio debería de generar un cuadro de gerentes de directores de hospitales en una formación de carrera administrativa debería de tener un programa de planificación no menor de 20 años y aunque se habla de que la planificación a largo plazo se cuestiona yo creo que mientras nosotros no consigamos que desde lo político se conceptualice al sistema nacional de salud como un ente no sujeto a lo político y con esto no estoy diciendo que un gobierno no se desentienda de la política de salud para la población sino que se debería de consider y así lo visualizo yo que esos ministerios educación salud probablemente los que tienen que ver con seguridad deberían ser ministerios que deberían estar en manos de personas técnicas eminentemente tenemos por supuesto algunos cambios en la reducción de enfermedades transmisibles tenemos mejoras en los niveles de enfermedad por desnutrición y como causa de mortalidad general y mortalidad prematura pero yo no sé si a ustedes les ha tocado ver en algún momento ya algún chiquito desnutrido o algún chiquito morir por desnutrición y la verdad es que basta con ver a un niño que se muere como para que todas estas estadísticas claro son indicadores y es importante realmente lo hagan cuestionarse a uno de si lo que estamos haciendo está bien o está mal específicamente cuáles han sido las prioridades luego de haber salvado el problema de la pandemia las prioridades que tiene el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social y el gobierno es buscar una reducción de la mortalidad materna buscar la reducción de la mortalidad infantil y buscar una reducción de la desnutrición crónica y si ustedes ven los gráficos estos no son gráficos que sean inventados por nadie del Ministerio son gráficos trabajados en conjunto y que vienen con avales de entidades externas y en algunos aspectos estamos consiguiendo estos objetivos ahora ¿qué es lo que nosotros conceptualizamos como autoridades del Ministerio? no sé si ustedes conocen el Plan Catum 2032 creo que es importante como una tarea de cultura general que lo busquen y lo lean esto tiene plasmados una serie de objetivos para el desarrollo de nuestro país y vale la pena leer hay mucha mucha mentalidad o sea hay mucho esfuerzo intelectual en la conceptualización del plan también la política general del gobierno tienes tienes objetivos establecidos y por supuesto son los instrumentos sobre los cuales debe uno de caminar en relación a la parte de las políticas en salud ahora es importantísimo fortalecer el sistema de salud del país con mayor inversión en la atención primaria y en la red de establecimientos de salud en conjunto es necesario ir a la búsqueda de promover un mayor acceso a los servicios que la población necesita con más y mejores servicios con capacidad resolutiva accesibles pertinentes y de calidad y les voy a poner un ejemplo de nada sirve tener un primero o segundo nivel de atención cuando lo único que se le brinda a la población en ese nivel es un diagnóstico a ojo porque no existe una sola herramienta para hacer laboratorios vale la pena y eso sí quiero ponerme la medallita aunque dicen que el general no se las pone hemos ya generado laboratorios dentro de los dentro de las unidades de segundo nivel estamos generando un proyecto de un expediente médico electrónico único para el país que va muy avanzado lo vamos a trabajar en conjunto con el seguro social y por lo tanto de alguna manera esto nos permitirá tener un acceso a la información y a la tecnología que no existe realmente creo que el problema es yo puedo tener presencia de una enfermera o un médico en un punto de atención pero si este médico no tiene acceso a la posibilidad de hacer un examen de laboratorio ¿qué podemos hacer? tenemos que combatir y tenemos programas importantísimos dentro de la estructura del ministerio como son los programas de tuberculosis la malaria que esperamos puede ser erradicada este mismo año VIH en fin hay una estructura de programas para abordar las distintas enfermedades o los distintos problemas de salud a nivel nacional ahora dentro del plan estratégico 2018-2032 nosotros hemos visto una reducción de la mortalidad materna en más de 20 puntos porcentuales hemos visto el de la mortalidad de la niñez se ha disminuido en 10 puntos luego en los resultados institucionales hemos logrado tener una disminución importante en el control de las enfermedades de infección de transmisión sexual VIH y SIDA con una disminución del 75% de casos nuevos y de muertes provocadas por SIDA estamos como les decía con la eliminación de la malaria vamos retrasados está proyectada para el 2020 pero tristemente la pandemia nos alejó del objetivo hemos visto también una reducción en la tuberculosis y una gran reducción en la mortalidad también se han conseguido disminuir la morbid mortalidad por la albovirosis tales como dengue chingucuya zika y también hemos logrado disminuir la reducción del 25% de las muertes prematuras en la morbid mortalidad de ENT creo que si lo vamos analizando de manera desglosada hay logros y hay avances pero para ustedes que están por incorporarse a un sistema de salud y que van a ser usuarios de ese sistema de salud muchos de estos aspectos van a estar lejanos porque no sé cuántos tengan realmente la vocación de dedicarse a la atención primaria y por lo tanto entiendo que la mayoría querrán hacer especialidades y entrar a formarse en especialidades dentro de nuestros hospitales o quienes puedan salir al extranjero lo harán pero tarde o temprano les tocará convivir con el sistema y esto es lo importante tal vez de lo que yo les quiero transmitir el día de hoy aunque lo veamos lejano aunque sabemos que está ahí con grandes carencias nunca vamos a ser ajenos porque ustedes optaron por una vida de servicio en la que tendrán que enfrentar o ser partícipes en la toma de decisiones en el futuro para cambiar las condiciones de salud de nuestro país aspectos importantes el financiamiento de la salud el gasto de bolsillo en Guatemala es uno de los más altos en la región el presupuesto del Ministerio Público se concentra en buena medida en básicamente la atención curativa y en áreas urbanas el predominio de la atención a la enfermedad y por lo tanto la limitada promoción de la salud y prevención de enfermedades es una realidad y tristemente saturación de los hospitales por esta limitada atención a nivel comunitario esfuerzos que estamos haciendo y que creo que van caminando y aquí yo me voy a detener un momento veo al doctor Estuardo III allá ha sido un compañero de batalla y gracias Estuardo en generar ideas y una estructura de pensamiento que nos permita reordenar el sistema nacional de salud mis principales asesores son gente proveniente del sistema privado son mis compañeros de desvelos y sueños pero lo ideal para nosotros es empezar a buscar una mejora en estos cuatro grandes ejes en el modelo asistencial en el modelo de gobernanza y estrategia en la organización y gestión y por supuesto en el financiamiento consideramos que hemos avanzado en el modelo de gobernanza y estrategia y en la organización y gestión con la actualización del reglamento orgánico interno para nosotros el fortalecimiento de estas redes integradas de atención en salud es lo que le va a dar el cambio al sistema nacional de salud en guatemala creo firmemente en la participación comunitaria y lo decía muy bien en su introducción el doctor ¿quién es responsable de su salud? es una pregunta que nos debemos hacer siempre cuando analizamos o hacemos un análisis comparado a sistemas nacionales de salud y hay muchas teorías el estado como el prestador universal el que tiene la obligación de brindar el 100% de los cuidados la seguridad social tomando participación con el pago de una porción del salario de los trabajadores en fin el sistema privado el sistema que conlleva la participación de los seguros médicos el modelo de financiamiento de la salud es algo histórico en el estudio y nadie llega a tener una respuesta clara de cuál es el modelo ideal y es muy simple es porque cada país tiene particularmente sus condiciones que deben de conllevar un análisis específico los modelos de otros países sirven para tomar referencia pero debemos de esforzarnos y por eso decía yo en que hay ministerios que deben ser más técnicos que políticos y este es el de salud en donde se siente un grupo de gente a pensar en cómo de acuerdo a las características de nuestro país debemos de formular nuestro sistema nacional y las políticas de salud en Guatemala estamos claros si bien es cierto hay un crecimiento importante en la población urbana los más desprotegidos y vulnerables siguen estando en el área rural y por lo tanto no podemos fortalecer un área sin fortalecer otro y el esfuerzo es generar una estructura de atención en donde se haga inversión en todos los niveles de atención tristemente solo se ve lo malo o escuchamos lo malo que se dice pero yo quiero comentarles y aquí no estoy haciendo ningún tipo de alegoría o defensa de un gobierno por favor pero si tengo que hablar de las realidades y que son las que a mí me están tocando vivir en estos últimos tres años se ha generado la posibilidad y se construirán más de nueve hospitales en distintas regiones del país tuve la oportunidad de rescatar tres proyectos que estaban abandonados durante más de más de 40 años de más de 40 años y estamos haciendo una regionalización para la atención hospitalaria a través de hospitales distritales que tienen una capacidad de resolutiva para las cuatro especialidades básicas esto desconcentrará a los hospitales regionales y a los hospitales departamentales estamos rescatando y espero que antes de que termine el gobierno hayamos rescatado no menos de 500 centros y puestos de salud que estaban abandonados estamos en un proceso de recategorización de los servicios les decía hicimos el proceso de reorganización y el nuevo reglamento orgánico interno del ministerio estamos entonces desde la perspectiva de lo que nos toca como ministerio trabajando en el modelo asistencial en la gobernancia y en la organización y gestión y lo que nos queda es el proyecto del financiamiento porque aquí se mencionan alternativas o posibilidades de financiamiento tenemos financiamientos derivados de créditos que nos han permitido abordar el tema de la infraestructura pero de fondo de fondo mientras no resolvamos el problema de la asignación presupuestaria para fortalecer el sistema nacional de salud no vamos a conseguir un cambio sustancial ¿cuáles son las prioridades programáticas? pues para el año 2023 se incrementó en un 50% el número de centros de atención tipo A y tipo B para el año 2023 se ha incrementado el número de puestos de salud teníamos una base de 1260 para el año 2023 también estamos incrementando el número de hospitales disponibles para la atención de la población y luego el objetivo para nosotros es dejar sobre todo una organización sólida que le permita darle continuidad a las políticas en salud todo el mundo se ríe de mí porque todos los días firmo acuerdos ministeriales pero lo que estoy procurando es tener la herramienta que es la que yo tengo en mis manos dejando cosas que después no venga alguien que arbitrariamente las quiera quitar sino que por lo menos le cueste y tenga que hacer otro acuerdo ministerial para quitar lo que nosotros consideramos como avances ¿cuál es el alcance que esperamos para el año 2023? tener 10.000 puestos permanentes y trabajar y empezar a trabajar bajo un modelo de brigadas integrales de salud ¿por qué las brigadas? porque lo que les decía en un principio Guatemala tiene particularidades de una población dispersa geográficamente que no tiene la capacidad de acudir a un puesto de atención permanente es más fácil llevar la salud a las comunidades que hacer que las comunidades lleguen al centro de salud el concepto para nosotros es la salud se lleva ¿sí? el concepto es no puedo pedirle yo a una familia que apenas tiene el dinero para sobrevivir en su día a día que utilice un solo centavo para desplazarse a un centro de salud entonces hay que facilitar este es un país que requiere esto y tenemos que considerarlo y no lo podemos dejar de lado y cuando a ustedes les toque atender pacientes en un hospital siempre lleven en su cabeza y en su corazón el esfuerzo que muchas veces significa para estas personas llegar a un hospital como les mencionaba en la implementación del expediente clínico electrónico como nuestra estrategia nacional de salud digital en Guatemala vamos a dejar funcionando 66 centros de salud nuevos de acuerdo a su categoría aunque ustedes no lo crean encontramos más de mil centros de atención abandonados en algunos funcionaban cevicherías en otros funcionaban otro montón de cosas y estamos con la esperanza de que al final vamos a rescatar el 95% de estos centros de atención Guatemala es un país que no está acostumbrado al diálogo ni a la negociación y la población demanda diálogo y negociación y por lo tanto es importante entender que hay que tomar en cuenta a la comunidad y el gobierno local no podemos seguir imponiendo desde lo central las cosas que nosotros creemos son las que la comunidad necesita hay que evaluar que el proceso sea al revés hay que escuchar a la comunidad para que la comunidad plantee qué es lo que necesita y espera y en base a esto trabajar por lo tanto tenemos que entender aquellas figuras históricas como las comadronas que probablemente a muchos de ustedes les suenen como algo muy arcaico pero el rol que juegan dentro de las comunidades es fundamental y el valor que ante los ojos de una comunidad tiene un curandero o tiene una comadrona nunca nunca lo va a sustituir uno de nuestros médicos o una de nuestras enfermeras y por lo tanto hay que adaptarnos culturalmente hay que adaptar al pensamiento del gobierno central a lo que las comunidades necesitan por supuesto nosotros tenemos que seguir trabajando mucho en el rescate de los niños en riesgo de muerte y hemos ido priorizando por municipios a aquellos lugares donde vemos mayor incidencia de desnutrición de enfermedades infecciosas hay esfuerzos importantes por mejorar uno de los temas que ha sido también un rezago y un olvido porque mientras Guatemala no tenga una mejora en la calidad del agua y del ambiente seguiremos conviviendo con enfermedades que son absolutamente prevenibles una gran cantidad de los hogares que vemos no tienen agua potable no tienen acceso a servicios básicos y esto es un alto generador de los problemas con los que nos toca vivir nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por alcanzar la entrega de alimento fortificado complementario y estamos ya en nuestros lugares objetivos alcanzando la meta de entregar este alimento al 95% de los niños que lo necesitan hemos generado un fortalecimiento de las direcciones de áreas de salud que deberían ser los rectores en cada departamento con el objeto de que la gestión y la utilización de los recursos sea óptima pero como les digo nuestro objetivo principal es el desarrollo de la red integrada de los establecimientos de salud porque ahí empezaremos a notar un cambio significativo en la incidencia que podamos tener había preparado algo respecto a la respuesta de Guatemala durante la pandemia pero no voy a entrar en los detalles pero si quiero decirles y tal vez se los digo y que no suene prepotente porque hay documentos que los respaldan Guatemala es reconocido como uno de los países que mejor manejó la pandemia a nivel mundial y aquí tengo pues al doctor Estuario III que fue uno de los expertos que dirigió el grupo de análisis para hacerlo de manera adecuada y que nos dijeran que tenía sesgo yo pedí que la evaluación fuera externa yo no quería que hubiera participación del ministerio más que para entregar datos y creo que tristemente Guatemala tiene la particularidad de que somos un poquito como la ollita de los cangrejos en donde cuando un cangrejo va saliendo hay otro que se encarga de llevarlo hacia abajo vale la pena resaltar que los resultados macroeconómicos de Guatemala en el manejo o en la etapa de la pandemia fueron de los mejores del mundo hoy vemos una economía con unos resultados macroeconómicos impresionantes somos el país económicamente más fuerte en Latinoamérica nuestro porcentaje de fallecidos estuvo a nivel de los países que mejor manejaron la pandemia a pesar de tener un sistema destruido y poco estructurado pero creo que los guatemaltecos tenemos la bendición de que cuando somos solidarios somos los más solidarios del mundo de mi parte creo que no es mucho más lo que tengo que decir solo decirles estar sentado en un lugar como en el que estoy es horrible no es nada fácil soy sujeto a crítica todo el tiempo yo vengo del sector privado y toda mi vida me desarrollé como un profesional exitoso en el sector privado he tratado de hacer el mejor trabajo posible no ha sido fácil me ha tocado incluso hacer denuncias contra corrupción fuertes pero creo que en la medida que ustedes como futuros médicos quieran asumir el rol e involucrarse y ese es mi mensaje no vean esto como una simple charla para enterarse ojalá que les nazca en el corazón en el futuro involucrarse en los cambios que este país necesita y es un mensaje para ustedes que son jóvenes participen involucrense tomen decisiones no dejen que nadie más tome decisiones por ustedes y ustedes tienen ejemplos Alfaro es uno de ellos siendo uno de los cardiólogos más eminentes más exitosos de este país tomó la decisión de dedicarse a la formación vemos al doctor Estorado III un hombre que es un infectólogo brillante un investigador reconocido pero que además tiene el empeño de ayudar y contribuir a transformar el sistema nacional de salud creo que desde esta perspectiva todos tenemos que aportar un grano de arena y de nuevo darles las gracias por su paciencia muchas gracias doctora gracias